Yo siempre hago la alusión a que Benito Juárez es la chaparrita buchona de ese tiempo, güey. Órale. O sea, así de que... Y es que, carnal, pero ahí te va otra. ¿Qué no tendría que hacer el vato para trascender en el tiempo? O sea, es como, el vato sí se la rifó porque ahorita tú y yo estamos hablando de lo que él hizo. Que si sería falso, que si sería verdad. Pero en ese entonces, o sea, en ese sentido también Hitler se rifó, güey. ¿Estás de acuerdo? Pues, sí, pero yo creo que a lo que yo he entendido, o sea, a lo que yo... Bueno, la falsedad que me contaron a mí, Hitler fue un cabrón que destruyó, ¿sabes? Y este vato a lo mejor. Pero en ese tiempo, pues, ellos vendieron esa historia de que iban a ser la raza superior. O sea, ¿estás de acuerdo? Por eso la selección de fútbol alemana ahorita son las ideas del crecimiento del gen perfecto de Hitler. Tienen ese gen. Eso se lleva en el ADN, güey. Ese instinto de superioridad, creo. Y es que también, carnal, la genética es la genética, bro. Es la genética y no... No puedes hacer algo entre la genética que ya tienes, güey. Los genes que ya tienes. Hay genes buenos y hay genes malos dentro de ti. Simón, ¿tú crees que hay una proporción o una manera de igualar este talento natural contra el trabajo duro? Ah, ok, ok. Talento natural contra el trabajo duro, carnal. La neta, vale más las ganas, güey, que el talento. En esta industria, bro. En la industria de la música, vale más tener ganas y palancas que tener talento, bro. No, pues sí. Y esa palanca te tiene que ver las ganas o tiene que ver algún potencial en ti. Si no, no te van a payolear, no te van a ayudar. No se va a jalar sola. No te van a ayudar a subir, bro. La verdad, o sea, así se mueven. Esas son las reglas del juego y no hay escapatoria. Hoy en día puedes intentar ir en contra de todas las corrientes. Pero no se puede, güey. Y a fin de cuentas, tarde que temprano vas a caer en la calle 13, en la René. Simón, tienes que comer de algo, como dices ahorita. Tienes que comer y tienes que echarle... Esta fue mi teoría cuando yo saqué Sandunga, carnal, que es una canción... Simón, que la verdad... Era un trip acá y que esa era la barra de ese entonces y que empezó a salir así. Sí, es una canción que la verdad no... No, ¿cómo te puedo decir? No tiene un buen mensaje, bro. No le hiciste en serio, por así decirlo. Era una broma, era un juego, pues. Era una fiesta, una cura. Una cura, literalmente era una cura, güey. Y pues que te dé la oportunidad a alguien tan grande como Cornelio Vega de materializar esa cura. Y con Tax Mill y con Al Ruiz, con César, combinar todos esos elementos. Y contentos del resultado, sí, pero conscientes de que no es un buen mensaje. Si sentías un estafador o algo así. Sí, pues. Vine y le asalté al... Como dice mi Niel, mi carnalito Niel, que es de aquí de Los Moshes, con el cual un gran cariño, Moshin, dice, tira la barra de, venimos por su dinero, por su comida y por sus mujeres. Dice, arriba las manos. Y San Dunga, ¿no? Y San Dunga. El mensaje. Pero, pues, ya lo viste y alguien le tomó la importancia, ¿no? Exacto. A la gente le gustó, a la gente la baila, porque la gente lo que quiere es fiesta ahorita. Nos tuvieron mucho tiempo amarrados como para no querer enfiestarnos. Saludcita. Salud. Por eso, porque me acordé que nos tuvieron mucho tiempo amarrados y tuvimos mucho tiempo de sufrimiento, de caos en la cabeza, de no saber si íbamos a volvernos a ver las caras, de no saber si íbamos a estar en los escenarios. De no saber si íbamos a estar bien, güey, para empezar. Ah, esa es la barra más cara, carnal. Esa es la verdadera, de no saber si tu familia iba a estar bien. Sí, me acuerdo que al principio también aquí cuentas, bueno, salud. Salud por los que estamos, por los que aguantamos, salud por los que no aguantaron. Y por los que vienen. Salud por los que vienen. Amén. Me acuerdo que al principio había muchas cuentas. Empezaron a salir cuentas en Twitter de covidiotas acá. Sí, carnal. Esa era tu peor pesadilla, ¿no? Salir a la calle y que te torcieran de covidiotas. Yo tres veces les preguntaba a mis compas, hey, no he salido ahí. Me fui a dos, tres fiestas, de que en los momentos de que no, tengo camaradas que son muy fiesteros, pues, y me invitaron a fiestas y mucha gente y toda la gente asustada. O sea, y como te digo, pues, yo tuve pérdidas. O sea, un amigo, un amigo cercano que no te esperas y no crees en eso hasta que, pues, ya. Sí, que ya lo ves. Hasta que ya lo, ya, o sea, no hay marcha atrás. Y ahí es cuando, sí, en quien cree, yo creo en Dios. Y ahí es como que digo, Diosito, sí, Diosito, cuídame, porque no es un juego. Y mando la bendición ahí a la familia, mi carnalita Rafita, que era trompetista, tocaba con nosotros en el proyecto Isaac, en el proyecto Conmigo L. Catrina. Un gran ser humano, una gran persona. Y no te esperas eso, que te pase, como te digo. Y en la pandemia sé que muchos sufrieron pérdidas de seres queridos. Y les mando un abrazo a todos ellos, les mando toda la fuerza, toda la resignación. Y recordarles nada más que somos energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.